Y cómo no hablar en esta sección de cine de la película Rápidos y Furiosos 7, que ha roto todos los récords de taquilla, tanto nacional, aquí en México, como mundial. Y es que parece ser que esta nueva entrega será la más taquillera de todas. Carlos del Río, crítico de cine, ¿qué te pareció la pelu? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Andrea, ¿cómo estás tú? Bien, bien, contenta aquí. Primero dime qué te pareció a ti, porque en todo este reparto, gran reparto que tiene la película, está también uno de tus actores favoritos, lo hemos discutido aquí más de una vez. Y Jason Statham aparece como el gran villano de esta cinta. Un personaje, pues como los que siempre interpreta a él, solamente que está esta vez ubicado perfectamente del lado del villano, con toda la capacidad que tiene de peleas, de presencia física y de hombre rudo. Me encantó, ¿no? Yo me sigue encantando, me gustó de ese otro lado, ¿no? Siempre lo había visto del lado de los buenos. Y el final como que da para que, ¿no? No, puede haber secuela con ese villano. ¿Quién sabe? Y con muchos otros temas, lo que pasa es que esto ha resultado desde hace 14 años una franquicia impresionantemente rentable, increíblemente rentable, a pesar de que por todos sus elementos podría parecer más bien una película de clase B, ¿no? Carreras de coches, callejeras, algunos ladronzuelos que a través de los coches hacían este tipo de crímenes. Estamos hablando de la primera película, insisto yo, hace casi década y media. Y todo este tiempo después, bueno, la franquicia ha ido creciendo y, por supuesto, lo que tiene que crecer es la espectacularidad de las escenas de acción. Me impresiona muchísimo, Andrea, la reacción del público en todo el mundo, porque efectivamente la película ha sido la más taquillera en cualquier lugar donde se ha estrenado. Bueno, aquí en México, hasta el día de ayer, eran 460 millones de pesos en las taquillas, con una película que se había estrenado solamente una cinta más en esta semana, pero bueno, la puede uno ver en inglés, en español, en 2D, en 3D, en 4D, que es cuando los asientos se mueven y demás. Perdón, te ibas a comentar algo. Sí, te iba a comentar que vi una entrevista donde ellos decían que ni siquiera se imaginaban el éxito que iban a tener con la franquicia. Es decir, aunque se pueda empezar con un gran proyecto como de otras sagas, donde dicen, no, seguramente nos va a ir muy bien, esta fue creciendo. Yo creo que ni siquiera ellos se imaginarían el éxito que iban a tener. No, yo creo que nadie se lo imaginaba. Era una película que estuvo a punto de irse directamente a video, que no parecía que fuera para el mercado de pantalla grande cinematográfico y que quizás en video y demás hubiera sido su lanzamiento. Y mira lo que ha resultado hasta el momento. Lo que es importantísimo decir, porque creo que también es parte del éxito de la película, es toda esta situación que sucede a partir de finales del año 2013. Noviembre, ¿no? Noviembre 30, fallece, del 2013 fallece Paul Walker. No había concluido ni siquiera la mitad de la filmación de lo que a él le correspondía de una película que se iba a estrenar a mediados del año pasado, del 2014. Esto, por supuesto, trajo una serie de decisiones muy importantes que tomar. Seguimos filmando o no, lo que hemos hecho va a servir o no. Decidir que sí, finalmente. El director James Wan es un director que está ubicado más bien con el género del horror. Es la primera vez que participo en una cinta de estas. A mí no me parece que sea ninguna de ellas una buena película, pero esa me parece que es la más entretenida de todos y además la más espectacular. Yo pensaría que debe ser por su buena mano en lo que tiene que ver con la conformación de las escenas de acción. Me parece, por otra parte, que es una película muy larga, casi dos horas y veinte minutos. Inclusive llega un momento en el que uno cree que la película ya acabó y dice, bueno, lo que falte seguramente será para la octava y no, se lo ejecutan todavía en unos veinte o veinticinco minutos más de final de la cinta. Insisto, dos horas diecisiete minutos es lo que dura. Y una cuestión también que es criticable a la película es que tiene esta, todas, esta onda misógina, ¿no? Donde la mujer es un accesorio más al de los automóviles. No importa si las carreras son en Los Ángeles, si están en el Lejano Oriente, si están en Dubái, si están en... En donde estén, las fiestas son iguales, las mujeres están enseñando los traseros, están al servicio de estar, digamos que como un accesorio del coche, decía yo, ¿no? Embelleciéndolo del coche o en algunos casos hasta lavándolos y demás. ¿Cómo que identifican, no? Pues es parte de la... Sí, es parte de cómo se ha manejado la franquicia, aunque siempre también han tratado de cuidar el tener personajes femeninos importantes. Jordana Brewster, que es la que aparece como hermana de Dominic Toretto, del personaje de Vin Diesel, es la que está ahora en esta séptima película, ya casada y con hijo y uno en espera de otro. Bueno, ella está desde la primera película. Michelle Rodríguez. Ella es que había desaparecido y reapareció y demás, bueno, es una mujer que también, aunque es chiquitita y menudita, siempre... Pero qué fuerte. Se ve ruda, se ve ruda y lo hace bien. La película integra, además de Jason Statham y Vin Diesel y Paul Walker, este, a... La Roca, ¿no? A Dwayne Johnson, The Rock, este, me parece que es un reparto muy atractivo y que de alguna forma tratan de darle su tiempo a cada uno de estos personajes, ¿no? Pero en algunos casos de las escenas de acción es interesante también el uso de la cámara que de repente sigue a los personajes y se está moviendo simultáneamente con ellos. Pero regresamos al tema de Paul Walker, que lo vemos una y otra vez en pantalla. La película tuvo que concluirse con el apoyo de dobles de cuerpo, de dobles para escenas de acción, de la animación por computadora, Computer Graphics Imagery, que estuvo a cargo de Hueta, los que han hecho los personajes digitales del Señor de los Anillos y del Planeta de los Simios. Bueno, tuvieron que hacer el mapa que parece que ya estaba digitalizado porque es un proceso que se tiene que hacer Paul Walker para alguna de las cosas que ha hecho, que ha trabajado. Y que se pudo aprovechar eso, utilizó a sus dos hermanos como dobles de cuerpo en diferentes acciones y le sobreponen la cara. O sea, yo a simple vista y clavado en la historia no te puedo decir con seguridad, aquí vi que era o no era, me parece que se nota un poco en la parte final de la película. Sí, sí se nota. Pero está integrado en muchísimas partes de la cinta. Jordana Brewster, que se supone que está casada con él, ya no lo vio porque ella estaba filmando otra serie de televisión que era la de Dallas cuando todavía se exhibía y dejaron sus partes para filmarse hasta el final, o sea, ya no le tocó estar con Paul Walker en esta película. Todas las veces que se ve, lo sobreimponen digitalmente o son los hermanos o es esta combinación de factores que tienen, ¿no? Entonces, bueno, son ahí muchos elementos que juegan a favor. Sí, fue difícil, finalmente se estrena ahora con este gran éxito y sí, hay que decirlo, son súper espectaculares las escenas propias de otros géneros cinematográficos. Cuando piensas que no te va a sorprender otra cosa, salen estos carros voladores, salen, bueno, tú dices, no puede ser, ¿no? Sí, sí, que es lo que a veces queremos ver y efectivamente vamos como escapismo al cine y cuando vamos a ver una película de explosiones, balazos y automóviles y velocidad, está muy padre ver eso. Y es impresionante a mí esas partes que yo vinculo más con películas de James Bond, platicaba ahorita con Jackie, con Enriqueta atrás aquí en el canal y me decían, no, no, no me gustó, decía Jackie, pero le digo a los hombres nos encanta ver ese tipo de cosas que son extraordinariamente atractivas. Y bueno, ya te decía que tiene estos lados positivos y negativos de cómo se maneja la historia, ¿no? A mí me costó un poquito de trabajo verla porque, bueno, yo muy sentimental, ¿no? Toda la película, viendo a Paul Walker, pues sí, evidentemente, si ahí no está acá, ¿no? Es emotivo toda esa parte. Sí, sí tiene una carga emocional cuando sabes que ese personaje o ese actor ya no está. Y por otro lado, también el homenaje, digo, no, hay mucha gente que todavía no la ha visto, por eso no vamos a hablar del final, pero nunca me imaginé un homenaje de esa forma. Sí, y además que no se fueran por una salida fácil de decir, de que el personaje, no, había una salida fácil a través de la película, me parece que lo que hacen es muy, digamos, en un entorno de mucho respeto y de mucho afecto y de hombres que trabajaron muchos años juntos, ¿no? Hay que recordar que ninguno de los dos personajes principales que serían el de Interpretado por Vin Diesel y por el Paul Walker, ninguno estuvo en todas las películas. No, de hecho, el reto en Tokio. El reto en Tokio no está ninguno, salvo al final una aparición breve de Vin Diesel, en la segunda no sale Paul Walker, perdón, no sale Vin Diesel y sí sale Paul Walker. Entonces, bueno, son películas con grandes cambios y que al final de cuentas, aunque los dos trataron de hacer sus carreras cinematográficas de manera paralela a la franquicia, me parece que no lo consiguieron del todo. No, o sea, sí hicieron otras películas y Vin Diesel las sigue haciendo, pero de alguna manera está ahí anclado con lo que tiene que ver el tema de Rápidos y Furiosos. ¿Se vale o no se vale una octava entrega? No, se vale y me parece que debe estar... Aunque no es ser. ...súper garantizada. Sí, yo creo que sí, por supuesto que se vale y seguramente la taquilla manda ahí con los temas económicos. Vamos a tener las fotos ahí. Rápidamente, mira esto, esto es de hace 12 años, más, ¿cómo se llama? Too Fast, Too Furious, más rápido, más furioso, la segunda película, nos tocó entrevistar a Paul Walker para radio en aquella ocasión y bueno, ya tenía también otros proyectos en puerta, estaba por estrenar también una cinta sobre viajes en el tiempo y Vin Diesel, dos años antes, hace 14 años, todos éramos unos jovenzuelos en aquel entonces. Bien lindos y bien guapos. Llenos de ilusión y de esperanzas. Michelle, me tengo que ir, muchísimas gracias, con esto nos despedimos y bueno, regresamos para despedirnos. Gracias. Gracias Michelle.